La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de término inexistente las denuncias presentadas por tres partidos en contra de José del Carmen Chablé Ruiz, director general de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, Corat, consistentes en actos anticipados de campaña, calumnia y uso endebido de recursos públicos, las cuales también se le atribuyeron al Gobierno del Estado. En sesión pública, el magistrado presidente Rubén Jesús Lara Patrón presentó la propuesta de resolución para declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas debido a que las publicaciones hechas en la cuenta personal de Twitter del director de la Corat, que fueron denunciadas por los tres partidos, no actualizan los elementos subjetivos de los actos anticipados de campaña, pues no se advierte alguna expresión explícita, unívoca e inequívoca de apoyo o rechazo, ni un llamamiento a votar a favor o en contra de alguna opción política, tampoco que se presente alguna plataforma electoral que pudiera afectar el principio de equidad en la contienda. En su propuesta dada a conocer por el secretario de Acuerdos, Gustavo Pález Berenstein, señaló que por lo que respecta a la calumnia, no se comenta la imputación de un hecho a un delito falso, ya que en las publicaciones denunciadas se consideran una opinión crítica sobre la forma en que se gobernó en el pasado, pero aun cuando esta crítica resulta incómoda, no configura la calumnia. Finalmente, por lo que hace al uso indebido de recursos públicos, a que el uso indebido de recursos públicos generaría una vulneración al principio de equidad en la contienda, no se actualiza la infracción, pues si bien es cierto el denunciado se identifica en su perfil de Twitter como director general de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, a partir de las constancias que obran en el expediente, no se advierte que difundiera contenidos que permitan identificar su cuenta de Twitter como un instrumento o herramienta relacionada con lo que hacer como persona servidora pública, por lo que se considera que las publicaciones reflejan una opinión personal que se encuentra dentro de los límites de protección a la libertad de expresión. En tanto, el magistrado Luis Espíndola Morales, previo a emitir su voto razonado, argumentó que la de José del Carmen Chablé Ruiz se trata de una cuenta de Twitter mixta. Yo creo que el contenido de los mensajes no es violatorio del 134 constitucional, pero sí me parece que había razones adicionales en la propuesta que se nos presentó que podrían ser consideradas y cuáles respecto a la determinación no de una cuenta pública o de una cuenta personal, sino de una cuenta de relevancia pública. Y para mí, la naturaleza de la cuenta, al tener una mixtura de publicación personal o de publicaciones personales, pero también realizar manifestaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones o vinculadas con el ejercicio de las funciones del titular de la cuenta, le da, trasciende del carácter estrictamente privado o personal a una cuenta de relevancia pública. Por su parte, al emitir su opinión sobre el tema antes de dar su voto en contra, la magistrada Gabriela Villafuerte Coello señaló que al revisar la cuenta de Twitter del servidor público, se encontró que se trata de una cuenta mezclada de un periodista que actualmente es servidor público. A su vez, previo a su voto concurrente en el proyecto a su cargo, el magistrado presidente de la sala, Rubén Jesús Lara Patrón, razonó que debe existir un margen de libertad y que no se trata de amordazar la libre expresión. El proyecto en realidad se basa de manera frontal, de manera sólida, me parece, en la lógica de que los contenidos institucionales, los contenidos de la dirección de la cual es titular el sujeto denunciado, no se difunden en esta red, sino en una red institucional. La red pública en la que se difunde la información del trabajo que se lleva a cabo en la dirección es otra. Esta es la red de una persona que en este momento es titular de esta dirección y que seguramente difunde también contenidos de otros espacios públicos del Estado de Tabasco o quizá incluso federales o quizá incluso internacionales. Este es justamente el espacio de libertad que me parece que se debe tutelar en una red de esta naturaleza. Si esta publicación lo hubiera hecho este director en la red de la institución que dirige, seguramente no estaríamos llegando a esta conclusión, pero lo está haciendo en un espacio que, insisto, es absolutamente suyo y en el que puede expresarse de la manera que mejor entienda y que mejor considere, ¿no? Porque está socializando ideas con el universo de seguidores que tiene, ¿no? Y que es, insisto, tan válido que lo haga en un aspecto personal. Cabe señalar que este procedimiento fue promovido por los partidos políticos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional en contra del director de la Corat y del gobierno del Estado. Para Noticias TVT, Flor García. Para Noticias TVT, Flor García.